10 errores que haces en tus uñas. Una técnica en uñas te cobra por su experiencia la calidad de los productos que está utilizando. Si quieres algo más económico, un diseño sutil y más cómodo. El morder tus uñas puede crear un daño permanente en tu uña natural. Esperar demasiado entre retoque puede crear desprendimientos, filtraciones de humedad y esto no se ve nada bien. Usa una forma de uñas que te favorezca y estilice tu mano. Desprender el gel o el acrílico va a provocar que también arranques partes de tu uña natural. De la moda lo que te acomoda. Encuentra la última tendencia en este canal que se ajuste a tu estilo de vida. Acude siempre con profesionales de las uñas para evitar limados excesivos y que puedan dañar permanentemente tu uña natural. Esto si no lo tenemos permitido jamás. Si se llega a desprender el esmalte, corre a la tienda más cercana y compra una acetona, una de rodón y es preferible que no traigas ningún tipo de esmalte. Mucho cuidado, tus uñas no son herramientas. Te puedes causar un gran dolor si las utilizas para cortar, perforar, etc. Aunque parece algo súper básico, el acomodo de la mano al meterlo en la lámpara te va a ayudar a que dure o no el esmalte semipermanente. Si te sirvió este video te invito a que te suscribas y me regales un like y te espero con más tendencias en uñas.